Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amores vigilos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres amores vigilos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Corresponde a mi amor